Antes, el campo mexicano crecía poco. Su progreso estaba muy limitado. Ahora, gracias a la reforma financiera, se están dando créditos más grandes, a plazos más largos y con intereses más bajos, sobre todo para los pequeños productores. Así nuestro campo se moderniza y crece. Esto es la Reforma Financiera en Acción. Mover a México. Gobierno de la República. Gracias.